En semanas y meses recientes han sido reiteradas las denuncias públicas sobre los actos de abusos y de corrupción existentes en el servicio de grúas en la ciudad. Ante esta realidad, el secretario de Transporte, Diego Morraz Villaseñor, se reunió con empresas y propietarios de grúas para socializar la norma técnica que debe cumplir el servicio en el Estado y con ello se acordó que en siete semanas quedará regularizado este gremio. Todos los que den el servicio de grúas deberán contar con un permiso expedido por la Secretaría de Transporte y tendrán que cobrar las tarifas establecidas por la autoridad estatal. Aunque no hay cifras exactas de cuántas grúas dan servicio en la entidad, ni específicamente en el área metropolitana de Guadalajara, se calcula que 60% del total son grúas pirata. El costo va a estar homologado para todas las empresas, publicado en internet y estaremos también publicando el padrón de todos los concesionarios. A mediados de noviembre ya está el padrón, una vez que todos tengan sus autorizaciones se empieza a aplicar el nuevo tabulador de tarifas, lo estaremos publicando en nuestras redes sociales pero también estará ya en la página de internet de la Secretaría de Transporte. Diego Morraz advirtió que ningún servidor público, sea policía vial, policía municipal o elementos de supervisión al transporte público, podrán solicitar grúas que estén fuera del padrón oficial. En el sitio web de la Secretaría de Transporte se publicarán precios y el padrón de grúas legales, incluida la razón social de cada unidad. Pues sí, pero los policías viales no dependen de la Secretaría de Transporte, escogían grúas que eran irregulares y daban servicios poco transparentes, ya no se va a poder hacer eso. Todas las grúas deberán de estar regularizadas, la cabina única de la Secretaría de Seguridad Pública, que no controla la Secretaría de Transporte, va solamente a escoger grúas legales. Servidor público que pide una grúa fuera del padrón de grúas legales, ya no solo será sancionado administrativamente, sino que se convierte en un delito. El Código Penal ya establece cómo abuso de autoridad y la Fiscalía Anticorrupción lo puede sancionar penalmente. Ante la cifra negra de grúas, en la segunda mitad de noviembre se conocerá con precisión cuántas grúas prestan el servicio en los municipios metropolitanos, así como en Tepatitlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Ciudad Guzmán, Autlán y Puerto Vallarta, donde también se registran abusos en los cobros.